El siguiente programa es para todos Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de Aupan Muy buenas tardes, honorables concejales, muy buenas tardes, amigos de Aupan Televisión Un saludo cordial a nuestro asesor que nos acompaña hoy y a quien nos acompaña en las barras damos un saludo cordial al doctor Hernán Darío Torres que nos va a acompañar hoy en la socialización y en la sesión que vamos a realizar Hoy damos inicio a la decima primera sesión del cuarto periodo de sesiones ordinarias del año 2021 Señora secretaria, es tan amable llamar a lista y verificar el quórum Muy buenas noches para todos Llamado a lista y verificación del quórum Albeiro de Jesús Mora Taborda Gabriela Escobar Cadavid Ana Norena Restrepo Ruiz Carlos Alberto Saldarriaga Presente Juan Bernardo Tangarife Juan Bernardo Tangarife Ramón Genaro Restrepo González Presente Huberto de Jesús Bustamante Presente secretaria John Jairo de Jesús Correa Presente Germán Alexander Vélez Orozco Presente señora secretaria John Alejandro Garzón Ramírez Steven Vélez Henao Pedro José Cardona Pareja Presente Secretaria Gerardo Emigio Henao Fernández Presente Señor Vicepresidente Nueve honorables concejales presentes Diez honorables concejales presentes Ausente los honorables concejales Ana Lorena Restrepo Ruiz John Alejandro Garzón Ramírez Steven Vélez Henao Con diez honorables concejales presentes Hay coro para decidir y deliberar Continuamos Secretaria Andes 22 de noviembre de 2021 Orden del día de la decimoprimera sesión Del cuarto periodo de sesiones ordinarias Noviembre de 2021 Consejo Municipal Andes Antioquia Primero himno andino Segundo Aprobación del acta de la séptima sesión Del cuarto periodo de sesiones ordinarias Noviembre de 2021 Revisada por el honorable concejal Huerto de Jesús Bustamante Tercero Aprobación del acta de la octava sesión Del cuarto periodo de sesiones ordinarias 2021 Revisada por el honorable concejal John Alejandro Garzón Ramírez Cuarto Aplazamiento del acta de la décima sesión Del cuarto periodo de sesiones ordinarias Noviembre de 2021 Quinto Intervención del doctor Hernán Darío Torres Sexto Lectura de comunicados Séptimo Proposiciones Octavo Asuntos varios Señor Vicepresidente De esta manera se ha dado lectura al orden del día Los honorables concejales Que estemos de acuerdo con la aprobación del orden del día Por favor votamos Positivo Por unanimidad de los presentes Se aprueba el orden del día Continuamos Primero himno andino ¡Cantemos, salimos, cantemos! De esta tierra su gloria sin par De su raza su nombre la demos El valor y bucan se ha quemado Cantemos, salinos, cantemos De esta tierra su gloria sin par De su raza su gloria sin par De su raza su nombre la demos El valor y bucan se ha quemado Tierra noble, cacharda, empujosa De esta báscula raza De esta báscula raza atrevida Con el hacha plasmaron su vida Una vida rebelde y airosa Cantemos, salinos, cantemos De esta tierra su gloria sin par De su raza su nombre la demos El valor y bucan se ha quemado Cantemos, salinos, cantemos De esta tierra su gloria sin par De su raza su nombre la demos El valor y bucan se ha quemado Cantemos, salinos, cantemos Te fundaron el beltos hidalgos De una estirpe ancestral castellana Que cambiaron su capa de ibero Por la noble rudez de la ruana Cantemos, salinos, cantemos De esta tierra su gloria sin par De su raza su nombre la demos El valor y bucan se ha quemado Cantemos, salinos, cantemos De esta tierra su gloria sin par De su raza su nombre la demos El valor y bucan se ha quemado Vamos Segundo Aprobación del acta de la séptima sesión Del cuarto periodo de sesiones ordinarias Noviembre de 2021 Revisada por el honorable concejal Huberto de Jesús Bustamante Honorables concejales Me correspondió revisar el acta De la sesión descentralizada Del corregimiento de Santa Rita Donde varios líderes Y el capitán de la policía Nos acompañó Y donde pidieron Hicieron unas pequeñas observaciones Creo que se encuentra acorde Como transcurrió la sesión Creo que la podemos someter Honorables concejales a votación Los honorables concejales Que estemos de acuerdo Con la aprobación del acta Por favor votamos Positivo Por unanimidad de los presentes Y aprueba el acta Por favor continuamos Tercero Aprobación del acta De la octava sesión Del cuarto periodo de sesiones ordinarias Noviembre de 2021 Revisada por el honorable concejal John Alejandro Garzón Ramírez Concejal Alejandro A usted Muchas gracias señor presidente A todos los compañeros Un saludo muy especial A la comunidad andina Las personas que nos acompañan En las barras Un saludo muy especial Señor presidente Nos correspondió el acta 08 Donde hizo presencia Comparecer en el consejo municipal El señor personero El doctor Julián Pamplona Parece a mí que está acorde A lo debatido este día Muchas gracias señor presidente Y a todos los honorables concejales A usted concejal Por sacar el tiempo Para revisarla Concejales Que estemos de acuerdo Con la aprobación del acta Revisada por el concejal Alejandro Garzón Por favor votamos Positivo Por unanimidad de los presentes Continuamos secretaria Cuarto Aplazamiento del acta De la décima sesión Del cuarto periodo De sesiones ordinarias Noviembre de 2021 Los concejales Que estemos de acuerdo Con el aplazamiento del acta Por favor votamos Por unanimidad de los presentes Continuamos Quinto Intervención del doctor Hernán Darío Torres Nuevamente Dale un saludo cordial Al doctor Hernán Torres Pedile disculpas De antemano Lo que pasa es que tuvimos Un problema pues de sonido Acá en el consejo municipal Y de pronto nos retrasamos Demasiado para iniciar De igual manera Muy agradecido Por siempre estar atento Y disponible Para las invitaciones De este consejo municipal Muchas gracias Doctor Tiene la palabra Para que se dirija A la corporación Y a la comunidad andina Muy buenas noches Muy buenas noches Para todos ustedes Para toda la comunidad andina Un cordial saludo Sí Lastimosamente pues Ahí ya va Doctor Hernán Qué pena Me dice Aupán Que si hay posibilidad De que prenda la cámara Para poderlo proyectar Que no me he bañado hombre No importa Eso no es Eso no es nota Es que tuve que parar Aquí en un parqueadero Para poder hacer la charla Porque Ahí saco el berraco Para llegar a Girardota No Un saludo muy especial Y de verdad Pues qué lástima Pues que El impase Pues ahí con ustedes Pero Porque tengo que hacer Otra actividad enseguida Pero hasta donde alcance Vamos listo Yo creo que La La inquietud de hoy es Perdón El trabajo hoy debe ser De las inquietudes Que ustedes tengan frente a Al articulado Que están estudiándose En el proyecto de acuerdo Yo creo que sería eso Como lo más Importante hoy Para mirar Cómo podemos solucionar O podemos Concertar Algunos aspectos Que de pronto De haber encontrado En el reglamento interno Esa era como La La tarea de hoy Escuchar inquietudes Y a ver Ustedes cómo van Pues en el estudio Del reglamento Gracias Del proyecto de acuerdo Le doy la palabra Le doy la palabra a él Para la comunidad Para la comunidad Que nos ve a través de AUPAN Y para el doctor Hernán Y el doctor Jefferson Que nos acompañan acá en las barras Yo la verdad Estuve tratando Como hacer un comparativo Entre el reglamento Que hay actual Y el reglamento Que el proyecto de acuerdo Que tenemos Del reglamento interno Y pues Hay una diferencia De un articulado Más o menos de 170 artículos El anterior Tenía unos 215 artículos Y este nuevo Tiene un aproximado De 386 artículos Y lo único que veo Pues como así Más que todo De pronto Que se han venido Se ha puesto mucho Parágrafo Mucho literal De pronto Pienso yo tratando De explicar cada Cada artículo Como tal, ¿cierto? De todas maneras Veo que inclusive Incluso en las comisiones En las comisiones Que hay Malo bien Se le cambia un poco Como de nombre O no sé Pues si es que se amplía Ya usted ahorita Me dirá Como es que más o menos Funciona Porque lo veo como separado Siento que de pronto También Usted me dirá De pronto La manera de como Lo toman ustedes Y es el tema En que lo veo Que de pronto Cuando se hacen Los artículos Se pica un poquito Acá Y se pica un poquito Allá No es como de pronto Estaba el otro Que era más estructurado Primero se explica La conformación Del consejo Primero se explica Las comisiones Se explica Cómo funciona Y luego Ya si se viene Como a entrar En A entrar más Específicamente Cada situación Yo sé Y fui uno de los Que dije que el reglamento Anterior Necesitaba unas Modificaciones En cuanto a los Temas de intervenciones Y otros temas Que den más garantía Acá Hay un tema Más específico Con la reglamentación DOC Y es por ejemplo Y es por ejemplo También en el tema De que si sabemos Que hay unas leyes Que igual Son las que reglamentan O nos podemos basar En ellas Para tomar Ciertas medidas ¿Cierto? En caso De que exista Una Digámoslo Un vacío Una laguna En la normatividad Que tenemos En nuestro reglamento Que podemos acudir A todas estas modificaciones Que han habido Y a la misma Jurisprudencia Pero le veo Pues como En términos Que a medida Que uno va avanzando Pues en la lectura Se va explicando Entonces pienso Que de pronto Una manera Más dinámica Que usted De pronto lo entiende Porque usted Está muy Digamos experimentado En el tema Y tiene mucha experiencia Con todo el bagaje Que usted tiene Pero En sí Para Digámoslo Alguien de pronto Del común Se hace un poquito Dispendioso Aunque Vuelvo y repito Con cada parágrafo Y cada literal Se trata De explicar muy bien Esos temas Yo simplemente vi No me quedó muy claro El tema Del primer año De la conformación De las mesas directivas DOC Más que todo Pues no No me quedó como muy claro Se habla de que De un primer Que por orden de apellido De que se nombra Una comisión Ustedes lo llaman Una comisión Bueno Como algo de Del momento ¿Cierto? Una transitoria Algo así Por acá se estaba Como viendo los apuntes Pero no me quedó claro Como es la elección De esta DOC Ahí vi Mirando El articulado La instalación Pues como del primer año Esa fue una de las dudas Vi como en los tiempos Que de pronto No No se estipulaba No se estipulaba muy bien Como el tiempo O si se ha dejado Era como a merced De la mesa directiva De la intervención De cada De cada persona Cada invitado Cada funcionario Que viniera No quedó pues como muy estipulado Más que todo Pues como eso Vi que trataron De ser como muy amplios En Vuelvo y reitero En el tema de De explicarlo Por ejemplo De las comisiones En el tema de las comisiones Que No se si Si al fin Como que cambia de nombre Porque no tiene como un Como un nombre directo Cierto Tienes como más bien Como unos títulos Y Y habrá Si es más amplia Porque habla de unos temas De que cada comisión Va a tratar Cierto Luego Más que todo Es como esta parte De todas maneras Pues como usted mismo Me lo ha dicho Estará Presto a que de pronto Esta semana Porque me faltan Me faltan cosas por revisar Porque obviamente Estaba tratando De hacer un paralelo Vuelvo y repito Entre el articulado Que hay en estos momentos Rigiéndonos El reglamento actual Y a este proyecto De acuerdo Pero básicamente Es como eso Y obviamente Vuelvo y te repito Me faltan cosas por revisar Pero veo que de todas maneras El esfuerzo Ha sido muy grande Y Si de pronto El orden También vuelvo y le repito Como el otro Que se daba más Como primero a explicar La corporación Cómo explicaba Cómo funciona Perdón Y ya cómo se reparte todo De pronto Si ya usted nos explica bien De qué manera Lo cogió Para uno poderle Coger un poco más el hilo Es solo eso Vicepresidente Más que todo Con el doctor Hernán Ah bueno Listo Perfecto Lo vea Presidente Con su permiso Muchas gracias Con su venida Disculpe que no lo No espere que me autorizaran Disculpa presidente Ya Cuando usted coge La ley quinta El noventa y dos Esa ley quinta El noventa y dos Que es la que Contiene el reglamento De funcionamiento Del congreso Le va a decir Este reglamento Contiene la Organización Y funcionamiento Del congreso Y sus cámaras Y casi Senado Y cámaras representantes Usted coge El decreto ley Doce veintidós Del ochenta y seis El código de régimen Departamental Y va a encontrar Que las asambleas Se pide un reglamento Interno Para su organización Y funcionamiento Usted coge La ley 1717 Que es de los distritos Y dice que Pide un reglamento Para su organización Y funcionamiento Usted coge Usted coge La ley Coge Coge La ley 2086 Y la ley 1551 Y le dice Que Y la ley 136 Y le dice que Las JAL Deben expedir un reglamento Interno Para su organización Y en general Todo lo que tenga que ver Con su organización Y funcionamiento Y cuando coge Cuando coge El decreto ley Trece Treinta y tres Del ochenta y seis Y coge Y coge Y coge la ley Y coge la ley Y coge la ley 136 En el artículo treinta y uno Sobre el reglamento interno Dice que Debe expedir un reglamento interno Para su funcionamiento Omite para los consejos El legislador En dos oportunidades El efecto de organización Cuando usted Coge Los fallos del consejo de estado Va a encontrar Que siempre está diciendo Está sacando la cara Por el legislador Diciendo Que ese reglamento interno Del consejo Es el instrumento Para el funcionamiento De los consejos De lo que yo he estudiado Señor ponente He encontrado Muchas orientaciones Para concluir Que en los reglamentos internos No deben ir Funciones del consejo Funciones de Inhabilidad Incompatibilidad Requisitos Porque esos son términos Organizativos De carácter legal Que no tienen que ir En el reglamento interno Del consejo Dos Ese reglamento Que se tiene en la mano No admite comparación Con ningún otro proyecto De acuerdo El reglamento Porque usted bien lo dijo Ese reglamento tiene mínimo Treinta o ochenta artículos Lo que usted puede Que tienen doscientos Doscientos cuarenta Pero cuando usted lo escoge No le sirven para nada ¿Por qué? Porque no está todo Lo que ha dicho El consejo de estado Sobre las ponencias Porque no tiene todo Lo que ha dicho El consejo de estado Sobre publicar Los proyectos de acuerdo Porque no tiene todo Lo que ha dicho La corte constitucional Sobre la publicación Porque ese reglamento Que ustedes tienen Es consecuencia De las embarradas O equivocaciones Que cometemos los consejos O los cuerpos colegiados En el día a día Tercero En ese reglamento Yo le invito Para que coja cualquier tema Que usted quiera ver en el consejo Por ejemplo Yo le puedo decir Que en ningún reglamento Encuentra Ni en ninguna ley Encuentra Ojo Del rey municipal Encuentra Si un concejal Puede ¿Cómo participa un concejal En la sesión En la sesión de comisión O en las comisiones O en las plenarias Porque no está En el régimen municipal Está en la ley quinta del 92 Y en lo que ha dicho El consejo de estado O por ejemplo Hay un acuerdo Que se cayó Porque La comisión permanente No publicó No publicó El acta Antes de que pasara A plenaria Y yo le aseguro Que ni la asamblea Ni ningún consejo Publica Las actas De la comisión Antes de que vayan A plenaria Para el segundo debate Y si lo han hecho Ojo El acta de comisión Serían los únicos Pero por eso Se cayó Se cayó un acuerdo Municipal Porque el tribunal Dijo Antes de que Pase a plenaria Se deben aprobar Las actas en comisión Para que se publiquen Para que los demás Concejales en plenaria Se enteren De que se aprobó En primer debate Un proyecto de acuerdo Ningún consejo Así Entonces ¿Qué es lo que Usted tiene en la mano Concejal y concejales? Fallos Sentencias Casos Que yo he estudiado Que yo los vuelvo normas Fallados del reglamento ¿Cuál es el objetivo? De que el concejal Sin pensar Que es dispendioso O largo O extenso Porque el reglamento Del congreso Tiene casi 400 artículos Es usar una herramienta Que ustedes no tienen Que aprendérsela Sino que la Cuando esté Debatiendo un tema Específico Usted tenga un reglamento Ahí en la mano Que le resuelva el problema Frente a la decisión Que tiene que tomar ¿Cierto? Ese es como lo que yo intentaba hacer Con este reglamento Entonces Yo les digo Cuando En estos días en el retiro Yo les decía Cuando vayan a quitar un Artículo del proyecto Cuéntenme Porque cada artículo Tiene como una historia Por ejemplo Usted coge Mire Inclusive Ahora pues Se lo voy a anticipar Desde que les mandé a ustedes El reglamento Yo ya he Yo ya he Metido Al reglamento Al último Que Que hice Que fue el de El de Anori Ya le he metido 15 Nuevas normas Modificando Ampliando O cambiando O ampliando Cosas que ya tenía Que ya tiene el de ustedes Y Y si ustedes dicen Hernán Porque no no las manda Yo se las mando Y las tengo en rojo Porque son otros fallos Que he encontrado Que le dicen al consejo Cuidado no hace eso Porque si lo Si no lo hace Se le puede caer El proyecto de acuerdo Pero Pero puede que no pase nada Puede que no pase nada Puede que no pase nada Puede que la gente No sepa que Que eso no se puede hacer O que se omitió hacer eso Entonces lo que yo Vengo haciendo con los reglamentos Es Es un instrumento fundamental De organización De comportamiento Y de funcionamiento De los consejos Caso tal Que si usted Está en un dilema En comisión Usted con el reglamento Lo pueda Lo pueda manejar Y paradójicamente El ponente Le voy a decir algo Que decía estos días En una charla Con la secretaria de consejos Lo que yo más quiero Es que los consejales No se aprendan El reglamento Sino que lo sepan manejar Un buen índice Es fundamental Para ese reglamento Que ustedes están aprobando Es inextenso Sí Y acepto El comentario Porque sé que es muy Propositivo Y se lo agradezco Ponente Pero entiéndame Mi filosofía Porque yo hice eso Ese reglamento Es la consecuencia De 15 años De estar escribiendo Y estudiando Sobre los consejos municipales Para que no se lo Y yo les pido el favor No se aprendan el reglamento Aprendan a manejarlo Y el que más debe saber manejar El reglamento Es la secretaria Y las ministras directivas Pero manejar Porque eso no se lo aprende nadie Eso sí El que se aprenda Ese reglamento Sabe derecho Sabe derecho En relación con los consejos municipales Esa es como la idea Entonces yo Yo le propongo Señor ponente Que hagamos una sesión Esta semana Favor que le pido Si después de las 9 de la noche Y nos trajamos un día Nos tomamos los dos cinticos Usted y yo ahí Usted en su casa Y yo en la mía Y miramos todos esos Esos inquietudes que usted tenga Yo trato de explicarlas Y cortamos Quitamos lo que usted considere Para que usted le presente la plenaria Y me deje mostrarle Otras cosas Que hay que ingresarle Porque son de corte legal Y hagamos un reglamento Pues como ya Pero insisto Es extenso Voy a decir algo con humildad Y espero que me lo entiendan Y que la comunidad no crea Que soy un petulante Un petulante No Y los que me están No Es como cuando usted Hace una pintura Y usted le mete Y le pone esos pinceles Y le pone esos pinceles Y dice Esta es mi obra ¿Cierto? Entonces uno le dice Sí, pero a alguien le pone Vale, le quedó la oreja Como más grande Y no la ve Yo no Pero es que él estaba A este lado Pero mentiras que sí Venga, pero Gracias por la inquietud Venga, yo la compongo Pero déjeme Déjeme, yo la compongo Porque de pronto Nos la tiramos ¿Cierto? Es como eso Es el favor que les pido Porque lo que yo he venido Haciendo con los reglamentos Es como haciendo Lo que ustedes necesitan El día a día Sin que se aprendan El reglamento Yo no quiero Que ustedes se lo aprendan Quiero es que ustedes digan Vea En el capítulo cuarto Es el tema de las ponencias Cojámoslo y lo leo Porque estamos en ponencias Vea Estamos hablando Digamos de Mire, concejal Lo que pasó En estos días Yo creo que En el de ustedes Está yo creo Porque pasó hace poquito Hubo un empate En una proposición Se votó una proposición Para modificar un artículo Y un proyecto de acuerdo Y no había norma Cómo desempatar Cómo desempatar La proposición Porque la proposición Se vota Como se vota un acuerdo O se vota un proyecto de acuerdo Entonces yo En el reglamento Cuando yo me di cuenta De eso Yo creo que Usted no alcanzó A colocar No alcance a colocar la norma O si la No sé No recuerdo bien Cuando yo Me llamaban Profe, mire que es que Estamos encartados Que es que Ahí está En el reglamento Está cómo se desempata La votación En un proyecto de acuerdo Pero no dice Cómo se desempata Una proposición Entonces yo cogí Y me fui para el reglamento Que estoy haciendo Y coloqué En las proposiciones Cuando haya empate En la votación De una proposición Se aplicará La misma La misma norma Que se aplica Para desempatar La votación En un proyecto de acuerdo En comisión Y plenaria Ya con esa norma Ya siempre que haya Empate en una proposición Ya sabe que se empate Y se vota otra vez Y si se empate otra vez Se entiende negada La proposición Pero eso está Ni en el Ni en el Ni en el Ni en el Reglamento del Congreso Que es el más extenso Que hay Está la solución A ese problema Pero se puede presentar Entonces yo ¿Qué hice? Coger el reglamento Y le metí allá Que cuando haya empate En proposiciones Se aplicara La misma norma Con la que se empatan Los precios de acuerdo En comisión Y en plenaria ¿Cierto? Y mire que eso no estaba Y lo tuve que meter Por el problema Que hubo en un consejo Que me llamaban a preguntarme Estamos encartados Estamos preguntando Una proposición Y no sabemos Qué hacer Porque en ninguna parte Está eso Hay que llevar Eso para eso Es el reglamento ¿Cierto? Entonces lo que encuentran Ahí ustedes Es como esa Es una historia Yo insisto Eso es un cuento De lo que puede pasar En un consejo municipal Claro Ustedes saben Que escribir normas Es muy berraco Ustedes saben Que cada rato La corte tumba Normas del congreso El tribunal De los consejos Y asambleas Y el consejo de estado De decretos De alcaldes De gobernadores Y de consejos Escribir normas Es muy berraco Y uno se puede equivocar Y como uno es pasional En esto Yo a veces escribo Con pasión Porque en mi vida Son ustedes Los consejos Entonces puede que haya Por ahí cualquier Sí Entonces yo invito A que nos sentemos Señor ponente Y nos demos madera A usted y yo solitos No le contamos a nadie Y miramos a ver Qué podemos hacer Con las cositas Que llevan por ahí Y con las inquietudes Por favor Si es que usted las coja O usted las coja Y me las manda Anticipada En un escritico Al correo Yo voy mirando Y de pronto Le voy mandando Las inquietudes Como usted quiera Trabajamos Pero la idea Es que Ustedes me entiendan Que lo que yo siempre busco Voy a decirlo Por la tercera vez Para que se me entienda Yo lo que quiero Es que cuando usted Está en aprietos En el consejo Cuando va a buscar La norma Que le recibe el problema Entonces Yo pueda Entregarle a usted Con ese reglamento Una solución Desde el reglamento Para el funcionamiento No tanto Para la organización Sino para que Ustedes eficaz Y en forma eficiente Puedan Resolver los problemas Que el día a día Les depara En el En el quehacer Como concejales Como corporados Pero también De que la comunidad También tenga la posibilidad De mirar el reglamento Y sepa cómo actuar Eso es como Lo que les quería decir Dispuesto Pues a cualquier Agradecimiento A cualquier Cosita que por ahí Se pase O que falte O que sobre Cierto La idea es que Ustedes tengan Un reglamento Proporcionado A sus necesidades Pero también A su funcionamiento Señor ponente Señor Mesa directiva Secretaria Concejales Y amigos De antes Muchas gracias Doctor Hernandarío De verdad Agradecerle nuevamente Esa deferencia Que tiene Para con el consejo Municipal Y si El ponente Tomó atenta No te puedes A sus A sus Digamos No inquieto A sus respuestas Y le va a hacer La siguiente pregunta Concejal Tangarife Tiene la palabra Gracias Vicepresidente No doctor Me queda muy claro Todo Muchas gracias Por la disposición De pronto Me malinterpretó Cuando le dije Lo de Lo de La amplitud De los Artículos Es más que todo Es más Antes pienso Que fue Que fue Gente de mucha ilustración Porque sabemos Que en otras Normas Está todo el procedimiento Antes se tomó Usted la tarea De decir Cada procedimiento Como se En cada literal O en cada parágrafo Como se Se deben Hacer las cosas Y antes se lo abono Estoy dispuesto Doctor Usted me dirá A mí me gustaría Molestarlo Este restito De semana Ya le escribiré Para que nos pongamos De acuerdo Y no Me parece muy importante Y de pronto Que se tenga en cuenta Compañeros concejales El tema que dice El doctor Hernán En cuanto a un índice Una vez se apruebe El tema Se apruebe El tema Del reglamento Interno Puede ser Porque en un índice Una cartilita Donde sea un poquito Más práctica Sería muy muy bueno Donde se organice Y como dice el mismo Cuando uno tenga Cierto tema Ir a buscar En ese capítulo Ir a buscar En ese artículo Mucho más práctico Para nosotros Ese sería un buen aporte Todavía Mucho mejor aporte Para este reglamento Muchas gracias Doctor Hernán nuevamente Ah bueno señor Yo le entendí Ah me disculpan Si lo malinterpreté Me disculpo señor Ya le entendí Entonces Yo estoy dispuesto A lo que necesite ¿No yo? A lo que necesite Gracias Presidente me permite No olvide No olvide señor ponente Una cosita Y es que Se acuerda que yo decía Ahora que yo Después de que le entregue A ustedes el reglamento He encontrado Estas cosas Que creo que debemos Insertar Para que cuando nos reunamos La armiremos ¿Le parece? Pues yo creo que no hay Ningún problema De igual manera Vamos a estar En comunicación Usted con el ponente Y la secretaria Porque de verdad La idea del índice Es fundamental El momento dado Que se apruebe el proyecto Tal cual O si hay alguna modificación Depende pues ya De la discusión Y del estudio Que le haga El ponente Y la comisión Sacar un índice Porque es mucho más práctico Para poder manejarlo Tanto la mesa directiva Como los concejales Claro Eso es necesario Y fundamental Y créanme que Vean Yo ya hice un ejercicio En un consejo A mí me invitaron Y fui a hacer un ejercicio Y yo les decía Mire el ejercicio Que hicimos tan bacano Perdón Que tan bueno Que pena comunidad Entonces hicimos Y consejales Entonces hicimos un ejercicio Entonces hicimos Yo fui a ese consejo Y me llevé Una norma Que Una norma real Que exige Que haya Que los consejos Aprueben esos proyectos De acuerdo Aprovecho Ya terminé el estudio Desde 1991 De cuántos Acuerdos Deben existir En un consejo Municipal Que ustedes aprueban Y encontré 74 acuerdos Que deben existir Por mandato legal Que ustedes deben aprobar Desde los 91 O sea que Por ahí un trabajo bonito Para que lo miremos Entonces yo fui Y llevé Y llevé Y llevé El proyecto de acuerdo Hicimos un simulacro De Con el reglamento Que aprobamos Y fue muy bacano Porque Nadie se lo sabía Aquí nadie sabe nada Y empezamos Bueno entonces Reparto Entonces empezamos Reparto Y cogimos el reglamento Y empezamos Reparto ya Listo bien Unidad de materia Verifique Presidente verifique El presidente verificó La unidad de materia Vaya a hacer el reglamento Busco la unidad de materia Y yo vale Bueno vamos a Y empezamos Hicimos un simulacro Hasta que lo Hasta que lo publicamos Y claro Vimos que no es No es tan importante Sabérselo Sino saberlo utilizar Totalmente Esa fue mi conclusión Totalmente De acuerdo Doctor Hernandario De igual manera Dios le pague Si hay algún pedido De palabra A los concejales No hay pedido De palabra Nuevamente Reiterarle nuevamente Los agradecimientos La diferencia Que ha tenido Para con nosotros Y claro Después de aprobado Lo invitamos Para que hagamos Un simulacro Para que usted mismo Nos enseñe a manejar Lo que usted realmente Yo voy a ir a eso Yo le prometí a ustedes Que yo iba a eso Cuando ya lo aprueben Yo quiero ir allá Cuando esté aprobado Yo quiero ir allá A una sesión O a una reunión Que en esa sesión Que nos encontremos allá Para que hagamos Ejercicios de aplicación Porque una cosa Es aprobarlo Y otra cosa Es aplicarlo Y agradecemos mucho Doctor Hernandario Si bien desea Seguir acompañando Y no se puede retirar Porque yo sé Que tiene muchas ocupaciones Dios le pague Muy amable Me tengo que ir Pero bueno Saben que Saben que soy El amigo académico De ustedes Yo sé que Estamos de verdad Muy agradecidos con usted Sí para servirles Ustedes me han sabido Llamar Y me han llamado Con el respeto Con las ganas De No de aprender Porque ustedes Son los que me enseñan a mí Pero de respetar la academia De mí Donde me llaman a eso Ahí estoy Ustedes han sido Un consejo Demasiado Pues yo soy respetuoso Para conmigo Y yo estoy muy agradecido Con ustedes La que ahí me tiene Y nosotros Con usted Doctor Hernandario De verdad Una feliz noche Y hagan todo lo posible Jurídicamente Para que reivindieran Esa excelente Y grande Secretaria que tiene Claro que sí Hasta luego Muy amable Muchas gracias Secretaria Yo los bendiga A toda la comunidad Hasta luego Secretaria por favor Continuamos Sexto Lectura de comunicados Tenemos comunicados No hay comunicados Señor vicepresidente Continuamos Séptimo Proposiciones Hay proposiciones erradicadas Si hay proposiciones Señor vicepresidente Démosle lectura por favor 22 de noviembre De 2021 Presentada por el Honorable concejal John Alejandro Garzón Ramírez Proposición Sesionar mañana Martes 23 de noviembre A las 8 de la mañana Señor vicepresidente La proposición fue avalada Por 10 honorables concejales Un voto abstinente Ausente el Honorable concejal Albeiro de Jesús Morata Horda Y Germán Alexander Vélez Orozco Con 10 votos positivos Pasa la proposición Sesión Yo también apoyo Sesión mañana 8 de la mañana Continuamos secretaria Octavo Asuntos varios Yo también apoyo Gracias concejales Sí, continuamos Octavo Asuntos varios Pedido de palabra Concejal Alejandro Garzón Seguido el concejal Gerardo Henao Gracias señor presidente Anunciarle a la plenaria Que mañana se hará la presentación Según el cronograma Se hará la presentación De una sola persona Que se postuló a secretario Y o secretaria Del consejo municipal Solamente presentó Una sola candidata Mañana hará su presentación Y le informo A la comisión administrativa Que el día miércoles No logramos el objetivo Y espero que El próximo presidente lo haga No logramos El objetivo como de sacar el evento De la noche de los mejores Entonces Decidimos No hacerlo Entonces Le manifiesto A la comisión De administrativa Que son tantos Los proyectos Que le podemos dar debate Al proyecto Del fondo local De salud Entonces invito A los ponentes Que ya Le dieron debate Y a medida De que se vayan dando Los debates Pues vamos a ir ajustando El cronograma Para darle debate A los proyectos De acuerdo Muchas gracias Señor vicepresidente Gracias a usted Concejal Alejandro Concejal Gerardo Henao Gracias presidente Pero yo considero Nosotros siendo el problema Ellos siendo el problema Y aquí no caen a manifestar Una solución Entonces Volverles a decir A ver si apunto En febrero O que vengan a una visita Antes de eso Daniela Porque verdaderamente No podemos estar Afectando a las comunidades De esa manera Pues es ilógico Y eso es un descaro Que me parece a mí Con las comunidades Que nadie tiene Porque se está vendiendo Se está produciendo Pero bueno Y entonces Las responsabilidades Hasta donde van Pues era eso Señor presidente Muchas gracias A usted concejal De verdad Es preocupante Y es indignante De verdad Porque cuando se nombra Una comisión En el consejo municipal Pues lo mínimo Que se debe Dar siquiera La seriedad Y la altura Que se merece Porque la comisión Se hizo Se hizo Una buena exposición La secretaria Se le envió Esa Esa Diapositiva Y ese informe Que se hizo A la generadora Y esta es la hora Que no ha dado respuesta De verdad Yo le propongo A la comisión Que fue nombrada Para Para dicho Momento Que siga continuando Que siga permanente Y decirle a la secretaria Que por favor Solicitarle nuevamente Solicitarle De manera urgente Que vengan Y den la cara No importa Que no estemos En sesión Se puede reunir Con la comisión Y llevarle el informe O la decisión A la misma comunidad O algo más didático Y más práctico Es acordar Con la generadora La comisión A que vayamos Y socialicemos Con las personas Que realmente Están afectadas allá Porque es que Está bien Que se derrama Se derrama El canal Y se puede De pronto Afectar La parte agropecuaria Pero que tal Si eso pasa Y que es en una vivienda Y se pierde una vida humana Solamente por ellos No hacer Por hacer caso omiso Y nosotros de pronto Por no ser lo suficientemente Estritos O en el tema Entonces secretaria De verdad A nombre pues De la comisión Y de la mesa directiva Por favor Por escrito Envíele a la A la Hidroeléctrica Gen más Gen más Que por favor En vista de que En la comisión pasada Donde les pasó el informe No asistieron Ni participaron Que ya la comunidad Manifiesta nuevamente Una reunión urgente Porque volvió Y se desbordó el canal Entonces a ver Que solución se le va a dar A eso Porque yo estoy de acuerdo Que debe de producir Pero la ley también Debe de amparar Amparar A las personas Que viven a Aledañas Continuamos secretaria Señor vicepresidente De esta manera Se ha agotado El orden del día Agotado el orden del día Despedimos De la comunidad andina Que nos acompañan siempre Las cámaras Yopan Televisión Dios les pague Muchas gracias Y quedamos citados Para mañana Ocho de la mañana Levantamos la sesión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!